En el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, la policía ministerial investiga un macabro hallazgo. Se encontraron restos humanos dentro de una hielera, lo que ha conmocionado a la comunidad local. El cuerpo, aún sin identificar, fue encontrado cerca de la fábrica de arneses número 2 por la salida a Mier y Noriega. Los habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras descubrir la hielera. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Policías Municipales se trasladaron al lugar para recabar evidencias y comenzar las investigaciones. Junto a la hielera se encontró una cartulina con un mensaje amenazante y el apellido Zavala, lo que ha generado más incertidumbre en torno a este suceso. Durante el pasado fin de semana se registraron al menos 12 hechos violentos en diferentes municipios de la entidad. En Cerralbo, una niña de 11 años fue raptada y asesinada, mientras que en los límites de Escobedo y García se hallaron dos hombres maniatados y emplayados. En Apodaca se investiga la muerte de un hombre dentro de una empresa y se reportaron otros dos homicidios en Santa Catarina y Juárez. El sábado, en la colonia industrial, un hombre fue asesinado a balazos y otro fue ultimado fuera de su hogar en la colonia Fresnos Tercer Sector. El domingo, la violencia continuó con el asesinato de dos hombres en Suazúa, sumando más tragedias en Nuevo León. El domingo, la violencia continuó con el asesinato de dos hombres en su hogar 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 en su hogar.